Elige siempre con cuidado cuando pidas carne en un restaurante, especialmente cuando se trata de carne de hamburguesas. ¿Por qué? Porque cuando la pieza se muele para alcanzar la consistencia deseada, pueden entrar sustancias nocivas de la superficie de la carne, y sería peligroso comer ese plato. Si la hamburguesa se pide poco cocida, no se ha expuesto al calor lo suficiente como para eliminar bacterias o virus. Al término medio, en cambio, es un poco más segura para comer. Una vez que la capa exterior de la carne esté rostizada a fuego alto, debe quedar libre de sustancias dañinas. Las mismas reglas se aplican cuando estás cocinando en casa. Los especialistas recomiendan que los cortes enteros de carne alcancen una temperatura interna mínima de 60 grados centígrados antes de servirse. El pescado debe calentarse a 65 grados, mientras que las carnes molidas necesitan un mínimo de 70. Las aves de corral o las carnes precocinadas, como las salchichas, deben calentarse al menos a 75 grados. La próxima vez que pidas algo de beber en un restaurante, es mejor que evites los cócteles. La mayoría de las bebidas vienen con una rodaja de limón o lima, mientras que otras vienen con fresas o incluso aceitunas, pero no todas son seguras. Eso se debe a que los cantineros no siempre tienen las mismas reglas sanitarias y la disciplina de las personas que trabajan en la cocina. A veces pueden olvidarse de almacenar la fruta correctamente antes de usarla, mientras que algunos incluso pueden dejar rodajas de limón en la superficie de la barra durante un largo periodo de tiempo. Sin mencionar que muchos trabajan bajo condiciones de alta presión y a veces pueden olvidarse de lavarse las manos. Solo pide una bebida normal y estarás a salvo. Y lo mismo ocurre con el agua del grifo. Si estás en un restaurante, te sentirás inclinado a pedir agua del grifo, ya que casi siempre es gratis. Lo mejor es pedir agua embotellada porque está libre de contaminantes potenciales, como cloro o herbicidas. Deberás pagar por ella, pero te evitarás una posible visita al médico. El hotel en el que te vas a hospedar probablemente tenga un buffet, pero es mejor evitarlo también. Para empezar, no siempre se puede saber cuánto tiempo ha estado fuera la comida. Más aún, no todas las personas que disfrutan del buffet obedecen las reglas. No todos usan tenedores y cucharas para colocar la comida en su plato, y algunos pueden incluso estar enfermos, desde un resfriado hasta algo más complejo. Sin embargo, si no quieres perderte el buffet, es mejor que comas los platillos que tienen un calentador. Además, trata de estar atento a qué tipo de alimentos deben estar calientes y cuáles deben estar fríos. Las rebanadas de queso, por ejemplo, no deben alcanzar la temperatura ambiente y las sopas o los trozos de carne cocida deben comerse siempre calientes. ¿Vas a salir a cenar con tus amigos y tienes la idea de compartir los platillos? Evita el pan. Me lo agradecerás más tarde. Demasiado pan puede ser malo para tu dieta. Además, no solo tiene calorías vacías, sino que también se sabe que las canastas de pan pasan de mesa en mesa. Así es, es posible que esas rebanadas de pan no hayan sido cortadas específicamente para ti y para tus amigos. Quizás solo sean restos de otra mesa. Lo mismo ocurre con los bocadillos del bar. No hay forma de saber cuántas personas han tocado las palomitas de maíz o los cacahuates antes que tú o cuánto tiempo han estado ahí antes de que te los comieras. Y procura no pedir pescado los lunes, por muy apetecible que parezca. Esto se debe a que algunos chefs afirman que el especial de lunes de pescado en realidad puede ser un filete de hace tres días. La mayoría de los mercados de mariscos no están abiertos el fin de semana. Por lo tanto, no puedes estar seguro de que el pescado que te sirve en los lunes esté fresco. Si tu hamburguesería siempre tiene botellas de ketchup en las mesas, trata de no ponerlo en tus papas fritas. Algunos meseros dicen que si dos botellas de ketchup están medio vacías, a veces las mezclan. No hay forma de hacer un seguimiento de la fecha de vencimiento o de saber cuánto tiempo ha estado la botella en la mesa. No solo es perjudicial para la salud, sino que también puede arruinar el sabor de tu comida. Ahora, los bocadillos ilimitados tampoco son tus amigos. Claro, no hay nada de malo en darse un gusto de vez en cuando, pero el problema es que la mayoría de los restaurantes ofrecen un suministro ilimitado de estos. Para cuando te sirvan el primer plato, es posible que ya estés lleno. Para asegurarte de no comer demasiado, es mejor omitir esos cacahuates o frituras la próxima vez. Pedir una ensalada como plato principal también puede parecer una buena idea, pero en estos días las ensaladas pueden no ser la opción más saludable. La mayoría de ellas están hechas con trozos de comida frita o tienen muchos aderezos, como salsas o nueces. Esa ensalada puede terminar teniendo más calorías que otro plato más grande. Así que asegúrate de preguntarle al mesero sobre todos los ingredientes y cantidades antes de ordenar. Si no puedes terminar tu comida y quieres pedir que te pongan el resto en una caja para llevar, asegúrate de ir directamente a casa después de la cena. Si la caja permanece afuera a temperatura ambiente por mucho tiempo, la comida puede terminar estropeándose. Sin mencionar que el sabor será completamente diferente. Entonces, si vas a ir de compras o ver una película después del almuerzo, es mejor que no te lleves esa comida. La segunda bebida más barata en el menú de un restaurante puede guardar un pequeño secreto. Claro, puedes estar tentado a pedirla si no quieres parecer tacaño. Pero para la mayoría de los restaurantes, la segunda opción más barata puede ser la que menos piden y es mejor elegir la opción de la casa. Por lo general, tiene la mejor relación calidad-precio. Muy bien, tanto los restaurantes elegantes como los económicos pueden darte un poco de hielo adicional para tu bebida si lo pides. Sin embargo, puede que no sea lo más seguro, ya que las máquinas de hielo no siempre se limpian adecuadamente. Algunos meseros y empleados de restaurantes han admitido haber visto moho o polvo acumulado alrededor de la hielera. Para estar seguro, solo pide una bebida recién refrigerada. Lo más probable es que esté sellada. Y la mayoría de los restaurantes abren las botellas frente a ti para que sepas que no se han contaminado. Y elegir helado para el postre suena como una muy buena opción. Pero hay una trampa. La mayoría de los restaurantes te cobran demasiado por una simple copa de helado. ¿Por qué comprarlo en el restaurante cuando puedes elegir un bote en el supermercado de camino a casa? Si el restaurante no ofrece helado casero, es mejor elegir otra cosa. O mejor aún, evita el postre. Bien, todos nos emocionamos al salir a cenar en una ocasión especial, pero es mejor si evitas hacerlo en los días festivos nacionales. En esos días la cocina está muy llena, ya que el personal debe preparar muchos más platos. Esto significa que prestarán menos atención a los detalles debido a la presión a la que están siendo sometidos. Si realmente quieres celebrar un día festivo específico, elige el día anterior o posterior, o incluso el próximo fin de semana. Pero si el restaurante ha estado cerrado por unos días, no te apresures a reservar una mesa inmediatamente después de que vuelvan a abrir. Es posible que te sirvan cosas que han estado almacenadas durante bastante tiempo. Los feriados también pueden ser una buena ocasión para poner a prueba tus habilidades en la cocina. Por otra parte, es mejor evitar algunos platillos del menú si el restaurante no se especializa en ellos. Supongamos que quieres pedir un bistec en un restaurante de mariscos. Ese trozo de carne podría haber estado almacenado durante bastante tiempo. Así que trata de elegir los platos que son más populares en el menú.